Quiero agradecer, y así se lo he expresado siempre que he podido, el trabajo que viene haciendo la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica. Un trabajo difícil, complicado y comprometido. Y siempre que he tenido oportunidad, en mi experiencia política, se lo he expresado y hoy, desde aquí, como alcalde de la ciudad de Valladolid, quiero también expresárselo. Señor Anguita, miren, yo manifesté que había acudido por humanidad y por justicia. Y además lo hice con entera libertad. Y la libertad es la libertad, como la verdad es la verdad lo diga Agamenón o su porquero, como decía Machado. Y yo es donde me muevo en el plano de la libertad, en el plano de mi libertad. Usted recordará que nos dieron un clavel a cada uno de los allí presentes para que lo entregáramos en la manera que consideráramos oportuno, como representación simbólica del acto en el que nos encontrábamos. ¿Sabe a quién le di yo el clavel? Pues yo el clavel se le di a los hijos del alcalde de Renido asesinado durante la guerra civil. No necesito que le conteste porque lo hice, ¿verdad? Porque se lo di a él y no se lo di al resto de los allí representados en ese acto. ¿Entenderán ustedes que es un acto hipócrita? ¿Entenderán ustedes lo que quieran entender? Lo que les digo es que mi libertad es mi libertad, lo diga Agamenón o lo diga su porquero. Es mi verdad y en ella me voy a conducir, como me he conducido durante 60 años y lo que me reste de vida. Me deje o no me deje una pandemia.